En este primer programa volvemos a tener a alguien que vino y se mudó a Madrid con toda su ilusión, pero lo abrumó, lo terminó abrumando y volvió a Canarias. Sin embargo, cuando llegó allí, vio que todo había cambiado. Un aplauso para Quique Pérez. ¿Aquí? ¿Aquí? Es que como es segunda temporada, como estamos haciendo segunda temporada... No ha cambiado nada. ¿Qué tal? Bueno, sí ha cambiado, ¿no? En tu vida han cambiado muchas cosas ahora. Hombre, David, tengo que aprovechar este programa... Esta ventana. Y las cámaras que me están dando esta oportunidad. Y el público, las tres personas que están aquí hoy, para decirte gracias. Gracias, porque en Canarias ahora mismo, ¿cómo te explico yo el nivel de fama que yo tengo en Canarias? Alfredo Crao. Alfredo Crao, comparado conmigo ahora mismo, es mierda. Te sientes superfamoso en Canarias, ¿no? Superfamoso. En Canarias ahora no puedo salir a la calle. Hermano, pregones, partidos benéficos, niños besándome... Las campanadas. Las campanadas. ¿Qué es llegar más alto que dar las campanadas? He dado las campanadas en el mejor año de la historia. Sí, sí, desde luego da suerte, da suerte, Quique. Bueno, tenemos un vídeo, ¿no? Tenemos vídeos que demuestran cómo me quiere la gente. A ver, por favor, nos pueden poner esos ejemplos. Ah, ese es el pregón. ¡De atrás! Pregón de las palmas de la cámara. Es... Y la gente loca, la gente loca. Mira, esa viva me ama. ¡Está frío! Ese es el pregón de la fama de Gran Canaria. Estás ajustadísima tú. De pregonero, papá. Es maquillaje corporal. Mira, mira, las campanadas. ...de nuevo desde la torre de la Concepción en La Laguna. Bueno, seguimos en directo en Televisión Canaria. Y desde aquí, desde este lugar, en directo, vamos a decir... Que eres un poco el chicote de Televisión Canaria. El... ...y recibiremos al 2020... Ahí está. Y esa viva me ama también. Hombre, esa viva... Me ama. De hecho, el chaleco... El chaleco ese es un héroe. El mérito de presentar eso fue que lo estaba haciendo sin respirar. El chaleco apretado por todo. El pregón, quiero aclarar que es maquillaje corporal. Que no es una camiseta, porque puede parecer. Está tan bien hecho. De hecho, fue el primer maquillaje corporal que se hizo a rodillos. Esto es un chiste que tenía yo preparado. Entre varios, además. Pueden aplaudir, si quieres. Claro, claro. Tengo actitud ya de famosín. Claro, claro. Es que ya estás esperando el aplauso, evidentemente. Y bueno, ¿qué más? Bueno, también sé que eres como un mega famoso en sitios insospechados. No solo en Canarias, ¿no? O sea, por lo visto en Italia, Argentina... Bueno, bueno, bueno. Es que me invitan a cosas benéficas, porque ahora, claro, cuando tú eres famoso, tienes que hacer cositas benéficas, ¿no? Para la sociedad. Y me invitaron a un partido de fútbol creyendo que yo no sabía jugar. Ajá. Y yo... Cuidado. Cerrando poquito. Yo no fillé para leer antiportia a las palmas. Faltó esto para fillar. Por lo de las rodillas. Fue un flequito. Yo decía que sí y yo es que no. Un detalle... No, pero es verdad, si entran en Google y ponen el gol de... ¿No? ¿Cómo es? El delantero más gordo del mundo, Marco un golazo. En serio, por favor, busquen en Google el delantero más gordo del mundo y el segundo guillo... ¿Es Higuaín el primero? Yo sé cómo es. A ver, tenemos el guillo del golazo. Ah, ¿lo tiene? Claro. Mira lo de ahí. La actitud de asesino. De killer. Bueno. Increíble. La verdad que no solo tienes técnicas sobre el escenario, sino también en el campo. Acaban de flipar, ¿no? Acaban de flipar. El gol es una flipada. Que yo haya saltado es una flipada. Que haya despegado los pies del piso los dos juntos. A la vez, a la vez. Pero es que en el vídeo hay una flipada mayor, que es que el que me abraza es Donato. Hostia, mucha gente quizás de los jovenzueros aquí no saben, pero es un referente futbolístico para una generación. Si alguien está viendo este programa y no sabe quién es Donato, no merece ver este programa. Fuerza para vivir, a mí más duyo, a ti también te puedo adullar. Donato. Donato. Este libro más duyo. A ver, por favor, pueden ponerlo a ver si encontramos a Donato. Es Donato. Es que me abraza Donato, papá. Es que te abraza Donato, ¿qué más puedes? La verdad que sí. ¿Qué más puedes pedir en la vida? Mira, mira, mira. Cuerpaso, espaldarazo. La gente asombrada. Este es nano, su imputrimar. Y este es Donato, Donato. El que te salta encima. Ese es Donato. A ver, se gira ahora. Campeón de liga, papá, con el Deportivo de la Coruña. Víjalo ahí, víjalo ahí. Es Donato. Hostia, tío. Me está diciendo al oído, fuerza para vivir. Y así estoy, hermano, viviendo la vida. La gente... Es que, claro, ser famoso, sí, parece que todo es bueno, pero la gente en la calle me acosa. Ya estoy sintiendo... La presión. La presión de la gente. ¿Pero qué te pasa? Me sacan fotos sin que yo lo quiera. Eso es verdad, eso pasa. ¿Te pasa a ti? A mí menos, porque soy menos famoso, pero a veces. Es decir, a lo mejor estoy comiendo en un sitio y me sacan fotos y luego me las mandan como diciendo, mira, te vi, te cogí, como de paparazzi la gente. Pero eso es una tontería, ¿no? O sea, que si al final... Te digo, hermano, mira, esto lo saqué yo, mira. Yo comiendo en un chino, ¿no? Comiendo en un chino, mira. Esto me lo mandó, me lo mandó una persona por la red social. Mira. Ahí lo está pillando, ¿no? Ahí lo pillé a muerte. Lo pillé a muerte. Es que, hermano, es que, ¿qué necesidad hay de esto? Es decir, a la gente, a mis seguidores. No hay necesidad de esto, porque después la otra es yo enfadado, porque yo me mosqué, que te cagas, mira. Y me mandó la foto como diciendo, Yayo, no te cabrees, ¿sabes? Como, no pasa nada, soy yo. Y digo, Yayo, tú no vas a ser amigo nunca mío en la vida. Después me confunden, me confunden. Es decir, me están confundiendo con otros famosos, que no soy yo. Es decir, le sacan fotos a los famosos y me dicen, Yayo, que te vi en Turquía. ¿Y quién? Este tipo, que yo no sabía quién era, pero al parecer es un DJ. ¿Entiendes? Un DJ turco. DJ Khaled. DJ Khaled. Que es un DJ que en las canciones solo dice su nombre. Y dice, a lo mejor yo que sé, pues Kenny West con DJ Khaled. Y DJ Khaled nada más que dice, DJ Khaled. Y cobra. Y cobra, cabrón. Es decir, en esa parte se parece mucho a mí, en el mínimo esfuerzo. Es no querer trabajar. O sea, que te sacan fotos incluso cuando no eres tú, ¿no? Claro, hermano. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que como ya me confunde con este tío, luego veo fotos de tatuajes, de gente que se hace un tatuaje en plan de, voy a hacerme un tatuaje de mi famoso favorito. Pues ya no sé si soy yo o es él. Es decir, abro encuestas, hashtag. ¿Quién es? Soy yo o es él, hermano. Es que podría ser yo perfectamente. Está hecho con pelo eso, ¿no? Ah, es verdad, con pelo. No es un tatuaje, con pelo, con pelo. Yo creo que eres tú, ¿eh? De loco, ¿eh? La verdad es que sí que te está pasando una cosa increíble. Yo me he visto así a las tres de la mañana, hermano. Así con esa cara. Yo te he visto, yo te he visto. Yo te he visto con esa cara, por eso te he reconocido. De loco. Pues fíjate, hermano, todas estas cosas me están pasando. Me invitan a comer. Bueno, mire. Esas son ventajas. Pero es que a mí no me gusta, yo soy humilde. Sí, porque... ¿Sabes qué? Hacen una cosa. Vienen del bar. Voy a los restaurantes a comer y los dueños de restaurantes me tratan con más amabilidad que a la gente normal. ¿Y no te gusta eso? Que al popular. Yo, ¿viste? Ya hablo de gente normal. Me separo a mí. Me separo a mí de la gente. Tienes que coger distancia. Por ejemplo, eso. A mí no me gusta porque, yo qué sé, mira, el otro día fui a comer a un sitio ahí en Tenerife y una terraza. Una terraza llena. Llena. Una cola de gente esperando para coger mesa. Pues yo con mis amigos, humilde, sin hacer ningún aspaviento, sin ser vehemente. Yo te meto palabras cultas ahí para que veas que yo también controlo. Me pongo en la cola y se corre la voz que Quique Pérez está en la cola del restaurante. Está guay porque estás a dos centímetros de hablar de ti mismo en tercera persona. Eso es un síntoma inequívoco. No, pero porque estoy contando la historia desde fuera. Vale, vale, vale. Me estoy viendo desde fuera, ¿no? Y el dueño del restaurante en la otra punta de la terraza empieza a gritar como un energúmeno. Y yo le digo, ¿Y Quique Pérez? Y yo, ¿Y Quique Pérez? ¿Es aquí? ¿Es una mesa aquí? Y le quitó a una gente y le dice, ¿Fuera tú de aquí? ¿Es aquí Quique Pérez? Y yo, y yo, no, no, yo humilde, ¿no? Yo desde la humildad más absoluta, ¿no? Yo, no, no, yo espero allí, tranquilo, yo espero, no tengo prisa. Tengo un hambre que te cae. Tengo un poco de prisa, un poco. Y el tío gritó tanto, ¿Tú vas a dar? ¿Me lo quieres? Yo perdí. Entonces, gritaba tanto que ya era más la vergüenza del tipo gritando que de yo sentarme a comer. Entonces, fui. Pero fui con la cabeza callada porque cuando, en el camino, ¿en quién se está cagando la gente? Hombre, claro. En mí, no estoy diciendo, mira el cabrón del restaurante, no, no, mira el gilipolle este. Muy claro. Este come gratis, así está de gordo. Y lo sientes aquí en la nuca, eso, hermano. Yo me senté a comer y le dije al dueño, hermano, no me hagas esto más, papá, que me hace pasar vergüenza. Y me puso la comida y yo tirándole comida a la gente de la fila. Porque soy así, famoso, pero mantengo la humildad, los pies en la tierra. Bueno. En las discotecas, en las discotecas, hermano. En las discotecas, entro a la discoteca y me ve el dueño de la discoteca a lo mejor y tiene un pinganillo aquí. Sí, está Kike Pere aquí. Kike Pere. Hace un corre de seguridad. Por favor, todo el mundo aquí, que más no molesta Kike Pere. Pero el corre, que fuera acá a apuñalar, en Fuerteventura, ¿quién te va a apuñalar? En Fuerteventura. Siempre. Un reservado, dice un reservado. Un reservado para Kike Pere. Y mira tú los reservados, los reservados de la discoteca es una puta cuerda, una cuerda y la gente está ahí y yo dije, coño, pues ahora sí, intimidad, la verdad. De locos, tío. La historia es que un día me hicieron eso, entré, y me dijeron, es Kike Pere, un reservado, voy a hacer un reservado. Una cuerda. Y mis colegas eso se lo disfrutan, mis colegas se lo gozan porque estoy con Kike Pere. Claro, claro. Y si falla lo de Kike Pere, pues si estoy con DJ Khaled. Mis colegas, dependiendo por donde vayan. Te tienes que aprender un par de cosas en turco por si acaso. No, no. Lo único que dice es DJ Khaled. Ya me lo sé. La verdad. Cuando le dicen es DJ Khaled, digo, DJ Khaled. Y lo confirman. Bueno, que estábamos tomando unas copas y yo ese día había cenado más en la cuenta porque no suele ser habitual. había cenado más en la cuenta. Y a la tercera copa me vino un rejúrgito de rejúrgitar. Flipas, estás flipando el color. Estoy dando cuenta que no solo eres famoso sino que estás leyendo. Soy culto. Es que me regalan libros ahora. Y, ¿sabes lo poquito que te viene de vómito para solamente tirarlo y seguir? Así que jugamos un bullito. ¿Sabes cuál te digo? Que nada más es de frente. Y haces pa, pa y te quedas tranquilo. Pues eso me vino, ¿no? Y me vino así y me di la vuelta para la pared y dice y quedó en la pared ahí, sí. Y yo seguí, pero el olor en el reservado se quedó. A regurgite. Y mis colegas me dijeron, chacho, ¿quí que estás erudando? Y yo, no, no. Regurgite. Y vieron el vómito ahí y yo, chicos, acompáñenme al baño que me tengo que refrescar un poco y tal. Fui al baño, me refresqué y cuando vinimos todos juntos vimos a tres chicas metidas dentro de nuestro reservado. Y claro, mis colegas que se toman súper en serio y reservado y dieron, gordo, están las chicas bebiendo nuestras botellas. Digo, pues si te las regalaron, gilipollas. ¿Qué están bebiendo nuestras botellas? ¿Qué sé qué? ¿Cuánto? Y yo, que soy un tipo muy listo, que esto hablaremos en otras ocasiones, yo soy muy frío cuando hago esas cosas, pienso con estrategias de famoso. Digo, llama al dueño, pero hablo yo. Llamé al dueño y le dije, hermano, mira a estas chicas ahí. que se metieron en nuestro reservado bebiendo nuestras copas y encima una de ellas vomitó la pared. Tú eres que eso sea eso. Y me dieron nuestro reservado. Y usas el, ¿soy Kike Pérez? Claro, claro, el tío me dijo, perdona Kike Pérez, tú no vuelvas a pasar. Digo, hombre, estaría bueno que volviera a pasar. ¿Tú sabes quién soy yo? Kike Pérez. Un aplauso para Kike Pérez. Gracias.